Hola a todos, en esta videoclase vamos a presentar el tema 1, determinar las necesidades de información. Este tema está estructurado en tres grandes apartados o bloques. En el primero de ellos se presenta una breve historia de la publicación científica. En el segundo se plantea la investigación y en el tercero se analizan las palabras clave y los tesauros como herramientas que nos van a ayudar a realizar búsquedas de información. Vamos con el primer bloque. En el primer bloque se realiza, como he dicho, una breve historia de la publicación científica. La investigación científica como forma de escritura siempre ha estado ligada al soporte que se ha empleado para fijar y difundir los conocimientos. En la antigüedad los soportes más habituales han sido la arcilla, el papiro, el pergamino. Como todos sabéis, en el siglo XVII aparecen las revistas científicas y desde entonces se han convertido en el principal medio de comunicación científica. En la actualidad la ciencia se comunica mayoritariamente en lengua inglesa y, lógicamente, se está propusnando, se está defendiendo por parte de las administraciones públicas, como la Unión Europea y en España también, a través de la Administración del Estado, se plantea un acceso libre y gratuito de los ciudadanos a esta investigación, sobre todo aquella que está financiada con fondos públicos. En el segundo bloque vamos a centrarnos en el planteamiento de la investigación. Pues, como todos sabéis, también toda investigación, toda creación se basa, se fundamenta en una serie de conocimientos previos que, lógicamente, condicionan los nuevos enfoques, en cierta medida, o fundamentan los nuevos enfoques. Entonces, siempre que se plantea, podríamos decir, una nueva investigación, una nueva línea de trabajo, eso surge a través de un interrogante que se plantea un investigador. Y esa búsqueda de información que nace a través de ese interrogante, lógicamente, depende de los conocimientos previos que tenga esta persona, o este investigador, o este grupo de investigación, sobre el tema de estudio. Lógicamente, se va a necesitar una información diferente si es la primera aproximación al tema o sobre si ese tema de estudios ya se dispone de amplios conocimientos. Entonces, en cualquier caso, es importante, y en este apartado se trata de recalcar y de dejar claro, que es conveniente y es importante examinar determinadamente el tema objeto de estudio para establecer los conceptos clave que lo definen, tratar de jerarquizarlos y delimitarlos, tanto cronológica como geográficamente, condicionantes sociales, económicos, etc., que puedan rodear a ese tema de estudio. En el tercer bloque ya vamos a ver las palabras clave y los tesauros. Estas palabras clave, como todos sabéis, son las keywords que suelen aparecer en los trabajos científicos y sirven para convertir en términos precisos el tema del trabajo, para describir su contenido y también para, lógicamente, cuando ya somos autores y publicamos un trabajo, para facilitar la recuperación de nuestra propia investigación, a través de esas palabras clave que hemos asignado a nuestra investigación. Y esas palabras clave se utilizan, lógicamente, para realizar búsquedas en base de datos. ¿Y estas palabras clave dónde las vamos a obtener? Pues, primeramente, fundamentalmente a través de la lectura, a través de la lectura de artículos de revista, de artículos de revisión, de artículos científicos, en cualquier caso, libros, capítulos, tesis doctorales, en los que se haya trabajado sobre el tema y podemos ver, si son artículos incluso de revisión, qué palabras se han utilizado para realizar las búsquedas por otros autores anteriores a nosotros, que se han interesado sobre ese tema con anterioridad. Y, lógicamente, este conocimiento de los términos utilizados por la comunidad científica para referirse a los conceptos en los que estamos interesados, nos van a ayudar a recuperar la información y esa información que sea relevante y, al mismo tiempo, pertinente para nuestra investigación. También nos podemos ayudar, en algunos casos, en algunas disciplinas, cuando existen tesauros, porque los tesauros son herramientas muy útiles para identificar términos de búsqueda adicionales a las palabras clave, combinándolos, haciendo búsquedas más complejas. Y, lógicamente, estos términos evitan la sinonimia y la polisemia y, lógicamente, los tesauros, además, están respaldados por asociaciones o colegios profesionales y, en algunas áreas, es muy conveniente utilizarlos a la hora de realizar búsquedas de información. Esto es todo lo que vamos a ver en el primer tema del curso de competencias en información. Un cordial saludo a todos.